Otro gordote, ¿no? Otro machito. ¿Y esta? Esta es una hembrita. Esta es una hembrita. ¿Dónde estabas? Allá abajo, ¿no? Se quedó abajo. Este es un machote, entonces hemos dicho, ¿no? ¿Este? Ven aquí, ¿quiere jugar? ¿Quieres jugar? Hola, Darcy. ¡Ay, qué machote más guapo! ¡Ay, qué piratita! ¡Ah, no, esta es una hembra! Nos hemos equivocado. Pues es un macho, yo no sé lo que es. ¿Este es un macho? ¿Cómo es que es hembra? ¡Ay, Ana! ¡Madre, que no le veía ahí nada! Pero como que no está allí. ¡Ay, que no le veía yo, que era un machito! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué lástima! ¿No ves? ¿No ves? ¡Sí, claro!